Como CODECA, hemos estado analizando la situación del país, haciendo eco del clamor popular de que han transcurrido seis meses del nuevo gobierno y la situación cada día se vuelve más crítica a nivel económico, político y social. Además, porque este gobierno no ha cumplido con lo que prometió, por ejemplo, sacar a los fiscales, que son los responsables de la corrupción en este país, de encubrir a los corruptos de este país. Y como CODECA, pues siempre hemos denunciado y somos antisistema y no podemos ser cómplices con nuestro silencio de esta situación que está viviendo Guatemala actualmente. En ese sentido, este 10 de julio, los pueblos de CODECA, que están en el occidente, que están en nororiente, que están en la costa sur, estarán presentes aquí en la ciudad capital. Se tiene planificada una movilización, una manifestación pacífica y, como lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a estar en cuatro puntos, concentrados y saliendo hacia el parque central. El primer punto es el de Centro Norte, que es la columna que viene del lado del Atlántico, de las comunidades que vienen del Atlántico. Otra columna es el obelisco, que es la columna que recibe a nuestras poblaciones de Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa. El Tremua, que es la columna que recibe a las poblaciones de la costa sur. Y Peri Rulgen, que ahí nos vamos a concentrar para recibir a las poblaciones que vienen de occidente. Por eso es que estamos haciendo esta conferencia de prensa y por las demandas siguientes. En ese sentido, exigimos la renuncia inmediata de la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como del Fiscal Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso y el juez Freddy Orellana. De igual forma, como movimiento, nos solidarizamos y también exigimos que frenen los desalojos de las comunidades, comunidades que han estado siendo desalojadas, utilizando la fuerza, la fuerza de la Policía Nacional Civil y en ocasiones la fuerza también del Ejército de Guatemala. Exigimos al Gobierno de Guatemala que cese la persecución a defensores de derechos humanos y de la Madre Tierra. Recordar que como movimiento campesino, como CODECA, han sido ya asesinados 28 personas de nuestro movimiento, por lo que también nos solidarizamos con las familias de estas personas, de nuestros integrantes, y también exigimos que se cese esa persecución de defensores de derechos humanos y de la Madre Tierra. Exigimos al Gobierno de Guatemala que se baje el precio de la canasta básica. No es posible que la calidad de vida y la forma de obtener nuestros alimentos han sido, han venido sumamente en altura. Han crecido los precios, todo ha sido, ha estado mucho más caro y la forma de vivir en estos momentos es mucho más complicada, por lo que solicitamos y exigimos que se baje el precio de la canasta básica. De igual forma, también exigimos al presidente Bernardo Arevalo que se defina, que defina si él está con el pueblo de Guatemala o si está trabajando con Cacif y con el pacto de corruptos, ya que como movimiento, como CODECA, nosotros nos desligamos totalmente de lo que es el pacto de corruptos y nos planteamos como la real oposición ante el sistema. Por lo que exigimos al presidente que se defina si está con el pueblo o si está con el Cacif y este pacto de corruptos.